Bueno, hoy ha salido un juego que se llama Chiquito Fistro Diodenar de unos tales Polibus que se ven... Ah, Polibius Ah, Fistro... Y entonces digo, tengo que grabar... ¡Ahora! Tengo que grabarme ¡Nor! Me lanzan torpidos Joder, debería hacerlo entero hablando con los chiquitos Vale Ah, vale O sea... A ver, he cogido una O Una O ¡Ay! ¡Me ha dado un torpido, Chisuar! ¿Y tú qué? ¡Eh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Es un mojón! Vale, la O ya la tengo Ah, entonces, si me pongo aquí, me la quitan La N no la tengo ¿Qué será el robot ese? No sé cuál es la referencia de chiquito De un robot No, necesito una R ¡No! ¡A ir! ¡Ahora! ¡Ay, que ahora! ¡Me ha quitado! Vale, este es un juego hecho rapidito Por la risa Coge la R ¡Ay! ¡Arr! ¡Torpido! Bien, vale, tiene sus cosas, eh ¡Fase 2! ¡Bien! A ver si cambia un poquito Siempre es lo mismo y lo han hecho en 3 segundos ¡Sí! Siempre es lo mismo y lo han hecho en 3 segundos por hacer el chiste Pero se mueve, mira ¡No puedo! Me han matado por hacer la tontería de moverme ¡Ah! ¡Ahora pone Harl! Y claro, caca es que coge A ver, a ver, otra vez Ah, bueno, no, no Voy a hacerlo bien ¡No, no, no, no! Se mueve para arriba y para abajo más lento que de izquierda a derecha Pero, oye, ¿sabe? ¿Qué más da? Vamos a pedir a el juego La L de Harl No, no, uy A ver, tiene su complicación, eh Parece ¡Uy! ¡Cobarder! Ya está, ya me han matado ¡Ahora! Y claro, ese caballo viene de Bonanza Aquí la verdad que está, estoy más o menos seguro A ver, pero coge la R Ahí También me ha gustado que es QAOP No he tenido ni que mirar instrucciones ni polla Voy a hacerlo un poco en serio Entiendo que si se llena También la cago O sea que tengo que... ¡No! Ahí Estoy mirando que qué letras caen ¡Amor! ¡Ahora! ¡Aquieto! ¡No la he cogido! ¡He cogido un mojón! ¡Quítame el mojón! ¡Ahora! ¡Me ha quitado la O! ¡Amor! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Así! ¡Ahora! ¡Me queda la N! ¡Amor! ¡No vaya tan lento! ¡Amor! ¡No! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Hombre! ¡Tiene su gracia! Como juego en plan 16K Aunque esto sea 1028 Por la musiquita Y las voces De la Ultra Mega Sim ¡Es el Jetpack de Chiquitistán! La detección Pues bueno De aquella manera Pero oye Igual Una vez más ¿Qué le voy a pedir? ¡No! ¡He cogido un mojón! No, no he cogido un mojón Para que veáis Me estoy resistiendo Todo el rato A contar algún chiste De chiquito Lo cual dice bien de mí Porque solo chiquito Puede contar chistes De chiquito ¡Ah! ¡Ah! Sí, se llena como el Tetris No me ha dado tiempo a llegar A lo mejor también No, la J ya la tengo A lo mejor debería coger las cacas Para eliminarlas Y no esperar Sí, mira Voy a coger las Como las L ¡No puedo! ¡Cobarde! Bueno, ya está Ya está Por la broma ya está Lo voy a subir Venga Menuda tontería Solo porque es chiquito ¡Gracias!